Primer acto. Con la soga al cuello se encuentra el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alito Moreno Cárdenas, luego de que al menos 15 exgobernadores del PRI pidieran su renuncia de manera inmediata tras los malos resultados que obtuvo en las pasadas elecciones, aunado a los escándalos acentuados que ha tenido por la filtración de los audios hechos públicos por la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, en los que presuntamente se le escucha ejercer actos de corrupción y descalificaciones a periodistas y empresarios de México. Segundo acto. El pasado martes, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, emanada de Morena, dio a conocer un nuevo audio en donde supuestamente se escucha a Alejandro Alito Moreno Cárdenas y al exgobernador de Oaxaca, José Murat, insultar a algunos de los empresarios más importantes de México, entre ellos el magnate Carlos Slim Elú, Germán Larrea y el fallecido Alberto Bailleres. En el audio se escucha a ambos hablar sobre que se van a coger a los empresarios con la aprobación de la reforma fiscal. Digo, Pepe, es mi amigo, y alito, y él dice que me digan, hijo, yo voy a ayudar. Ok, amigo, 10 millones. O sea, aquí, Dios mío, no mames, güey, eso me diste tú, y el son de dólares, y este, y el, y los mil pies celulares, o sea, pues, puta madre, no mames, güey, o sea, son parte de nada. O sea, pero, pero nunca dan. No, pero antes, el diablo, y que el monopolo, que el monopolo era la jugida que le llamaron, porque bien, estábamos de perros ahí, con eso. Pero bien, porque aparte lo fui a ver, lo fui a ver y estaba hablando con el checo, tenía un cajillo. Gracias. Gracias. La minera, güey, yo tengo la minera, yo la hice, como se está parada, se va a ir a llorar el del grupo médico, y el link, y la Rambosabalda, todos los cabrones, los van a mamar la mierda, la minera. Tercer acto, el diputado Gerardo Fernández Noroña, acaparó la óptica pública durante su participación en la comisión permanente, pues además de tundir a Alito Moreno y reiterar sus ganas de ser presidente de México, le plantó cara al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por las supuestas arbitrariedades que han ejercido en contra de la Cuarta Transformación de México. Pues como ya decía, ¿qué más puedes decir sobre Alito Moreno que no haya dicho él mismo sobre él en propia voz? Gracias a su enorme egolatría que dejó ahí su egoteca de audios, y Laida Sansores, pues ha aceptado semejante regalo. Y cada martes nos tiene más entusiasmados que en la época de las radiotelenovelas, escuchando el nuevo capítulo de las aventuras de Alito Moreno, que es verdaderamente indefendible. ¿Cuánto va a tardar el PRI en resolver esa crisis interna? Pues es un asunto del PRI. Yo espero que se tome en su tiempo, como ya lo dije. Pero no es Alito Moreno un reflejo solamente del Partido Revolucionario Institucional, es un reflejo de la alianza de la derecha, es un buen reflejo de lo que los paniaguados son hoy, que han igual saqueado al país. O sea, Calderón pasó de una casa de 200 metros a 2 mil metros cuadrados cuando usurpaba la presidencia. Se habla de muchos negocios con prestanombres en diferentes puntos del país. Bueno, ahí lo vemos, es tan desvergonzado que no pudo hacer ni la barda de la refinería Bicentenario, pero opina en materia de energía, preocupado por pasar a las energías limpias, pero está en los grandes premios automovilísticos que me imagino que esos carros se mueven con electricidad, que es el colmo de la desvergüenza. Francamente, la derecha no tiene opción, no tiene propuestas, y por eso utiliza al INE y al tribunal. Cuarto acto, durante la mañanera de este jueves 7 de julio, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtió a Alito Moreno que ninguna persona que está expuesta políticamente puede escapar de sus actividades financieras, haciendo entrever una posible investigación en su contra. Nosotros tenemos muchos datos procedentes del sistema financiero de personas expuestas políticamente. Ninguno escapa al monitoreo de los bancos y de las casas de bolsa y de las actividades vulnerables. En fin, nadie considerado persona expuesta políticamente en el mundo, no en México, en el mundo, escapa de estar siendo permanentemente informada de sus actividades financieras y de otro tipo a las unidades de inteligencia de todo el mundo. Son más unidades de inteligencia que países, porque hay algunos países que no están en la ONU, porque no están ahí, pero son economías. Quinto acto, pese a todo ello, Alito Moreno arribó este jueves al Palais Wilson, Wilson, la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para denunciar la grave situación que vive en nuestro país, México. Moreno negó haber huido de México y confirmó que se encuentra en Ginebra, Suiza, como parte de su gira por el extranjero, para denunciar una presunta persecución en su contra, emprendida por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy buenos días, llegando al Palais Wilson, que es la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas en Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Venimos a denunciar al gobierno de México, al gobierno de Morena, por la violación a los derechos humanos, por intentar romper el régimen democrático, y vamos a tener reunión en estos momentos para denunciarnos. Hay que hacer que se respete el estado de derecho de nuestro país. Suscríbete y dale like.